Este tractocamión de placas S02838 afiliado a la empresa GT Turgas sufrió un aparatoso accidente la mañana de hoy en la variante oriental a la altura del corregimiento de La Gallera, frente a la finca La Laguna. Testigos sostienen que el conductor del pesado vehículo identificado como Julio Andrés Cosio, perdió el control cuando intentaba esquivar una motocicleta. El tractocamión terminó volcándose en una curva que conducía a la troncal de Occidente. Yo vi el golpe nomás y vine a ver para ver qué era, entonces ya estaba el señor ya volteado allí. ¿Usted ayudó a sacar al señor de la tractomula? ¿Cómo fue eso? Estaban unos mototaxistas ya sacándolo, cuando yo llegué ya, ya estaba saliendo ya. ¿Usted alcanzó a ver al señor qué tenía, qué le pasó? No, golpe y eso. Sí, unos mototaxistas y eso, yo dije que era una moto que lo venían atrás y uno que se lo iba pasando, eso que se volteó. Julio Andrés Cosio resultó atrapado por varios minutos en la cabina del tractocamión, de donde los socorrieron varios motociclistas. El vehículo por su parte sufrió daños de consideración en su parte frontal. Los vecinos del sector aseguran que la magnitud del accidente pudo ser mayor si la tractomula que venía de Barranquilla hubiese estado cargada de gas. El conductor fue llevado a la clínica María Reina. Con este choque ya se han registrado tres en menos de dos meses de vehículos de la misma empresa. El caso más reciente se presentó en Sabanas de Beltrán, donde una persona perdió la vida el pasado 26 de diciembre. Telenoticias, para estar bien informado.